Lito, Tim, Merengue y Bachata, solo en vivo Pero dime, si soy el hombre que tú amas Si es a mí a quien tú quieres Si soy el aire que decida Si conmigo eres feliz Pero dime, si me amas como yo a ti Tú sabes que me muero sin tus besos Nunca intentes olvidarme Tú eres el sol que me calienta La luna que me alumbra En mis noches más oscuras Pero dime Ay, si te gustan mis caricias Si te hago sentir mujer Dime si soy lo que esperaba Si te hago mover la almohada Pero dime Si te vuelvo loca en la casa Nay, ay, ay, ay Soy así como Javi Aha ¡Vámonos! Volcan Estudio Y Navanta María, en serio, en serio Tú sabes que yo soy tu perrito Canto detrás de lo que quiero Tú sabes que me muero sin tus besos No intentes olvidarme Pero dime Ay, si te gustan mis caricias Si te hago sentir mujer Dime si soy lo que esperaba Si te hago volver en la almohada Pero dime Si te vuelvo loca En la cama Ay, eh, eh Fuimos Am, am ¡Ahora! ¡Ahora! La que nos baile Mercedes La parcera ¡Blu, blu, blu! ¡Ahora! ¡Blu, blu, blu! 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 ¡Blu, blu! ¡Blu, blu! ¡Blu, blu! ¡Blu, blu! ¡Vámonos más! ¡Ay, Javi! ¡Vale, mambiche! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero dime Ay, si te gustan mis caricias Si te hago sentir mujer Dime si soy lo que esperaba Si te hago mover la almohada Pero dime Si te vuelvo loca En la cama ¡Vámonos! Díselo, Derry Esperando ¡Uy! ¡Más que otro chupé! ¡Vámonos! ¿Y cómo llegamos? Oye, Javi Oye, Javi ¡No te quites! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!